Hola que tal, el tema que veremos hoy será como cambiar un apagador sencillo Vemos que este funciona, pero comúnmente se rompen, se queman o les pasa algo así parecido en esas casas Entonces lo primero que haremos será bajar el interruptor termomagnético como lo vemos aquí Luego quitamos la tapa que cubre nuestro apagador y vamos a desmontar el chasis Usamos el desarmador plano porque estos tornillos funcionan con uno plano o uno de cruz Está bien Retiramos los tornillos y ahora desmontamos nuestro chasis Ahora podemos ver los cables así, aquí puede ser indistinto la posición de los cables ya que son un accesorio Retiramos los cables, desatornillamos De igual manera podemos ver que nuestros tornillos son para tanto como cruz como para desarmador plano Bien, retiramos los cables y ahora con nuestro mismo desarmador plano vamos a retirar este accesorio que supongamos que está quemado Ese que vamos a quitar Y vamos a cambiarlo por otro nuevo, aquí vemos que está uno nuevo con el que vamos a reemplazar Colocamos a presión en el chasis nuestro apagador Tratamos de entorchar bien las puntas ya que por lo regular se abren por la presión de los tornillos Así que vamos a tratar de entorcharlos con nuestros pinzas de electricista Aflojamos los tornillos del apagador para que se nos haga más fácil poner estos Atornillamos, primero el negro que lo podemos poner en el centro, como vemos aquí Ponemos el cable rojo que es nuestro retorno Retorno, regreso Lo ponemos en esta parte, en el conector del lado Aquí puede ser indistinto, puede ser el rojo en medio y el negro a un lado Aquí no hay problema porque solo tenemos un accesorio Ya que terminamos de apretar, ahora meteremos los cables Y vamos a acomodar y a fijar nuestro chasis Colocamos los tornillos donde van respectivamente Y apretamos con nuestro desarmador Colocamos la tapa Este igual va a presión Subimos nuestro termomagnético Y procedemos a probar nuestra práctica Y vemos que enciende y apaga Enciende y apaga nuestro apagador sencillo Así vemos finalizada nuestra práctica De cómo cambiar un apagador sencillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!